¿Qué es el río Magdalena? ¿Qué es el río Magdalena? En estos momentos corremos el riesgo de convertir el río en apenas un instrumento más de un mercado y vulnerar lo más profundo y lo más vital que hay en él. El río Magdalena depende de la comunidad, el defender el territorio, el defender la vida en toda su plenitud, el defender a los peces, el defender las plantas, el defender los bosques, el defender el diálogo profundo entre la llanura, las tierras medias y las tierras altas de donde vienen esas aguas, de los páramos donde esas aguas se condensan y se convierten en arroyos. A nosotros nos corresponde mirar la naturaleza con esa complejidad y no pensar que simplemente ahí está el agua, como si no hubiera un sistema del que esa agua depende y que en estos momentos depende sobre todo de nuestra responsabilidad. No podemos dejar el territorio, no podemos dejar el río en manos de los que simplemente quieran hacer negocio con él porque lo más importante aquí es la defensa de la vida y la defensa de la vida exige la defensa de esas fuerzas vitales de las que dependemos y que podríamos destruir y malograr. Somos el agua y somos el río.